Música Ha tardado algún tiempo y yo a ti no te olvido Y me niego a aceptar que te perdí Porque mi corazón no olvida lo vivido Porque yo sin ti no puedo ser feliz Es tan grande el dolor de no verte mi amor Y los días más grande no es lo mismo Hoy otra vez yo te pido perdón Porque muero si no estoy contigo Contigo otra vez Porque tú eres mi dueño Ya en nada es igual Si no estoy contigo otra vez Yo quisiera saber si aún sueñas conmigo Si es que acaso no me has dejado de amar Ponle un poco final amor a este castigo Porque estoy sin ti a punto de estallar Es tan grande el dolor de no verte mi amor Y los días más allá no es lo mismo Te juro esta vez yo daré lo mejor Para poder estar siempre contigo Yo sigoaint deuda Uh-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-úù contigo otra vez ca... Y los días más que educated no me han hecho tan... Oaxaca... Ya en nada es igual Y los días más que a una guerra por tuya Ya en nada es igual Si no estoy contigo otra vez replied early on conmigo otra vez Ah, porque tú eres mi dueño Uh, ya nada es igual Si no estoy contigo una vez